¿Qué tal campeones y campeonas? Bienvenidos a este nuevo y poderoso video. Les habla David Vázquez. Vamos a hablar en este video acerca de los E-Chain y de cómo es posible ganar dinero por internet con un interés fijo y no es trading. Listo, entonces quédense hasta el final del video. Vamos a empezar. En videos anteriores les había enseñado cómo Polonietz había y tiene una opción de lending donde usted ofrece una criptomoneda a un porcentaje y le va a rentar ese porcentaje y usted no tiene que hacer nada. Me gustó mucho a las personas, pero lo que no me gustó para nada es que la gente regala eso. Yo les dije, eso es oferta y demanda, pero la gente regala eso un interés súper bajo, o sea, a 0,02% en dos días. O sea, en un día se está haciendo 0,01%. Entonces, me vi en la obligación de hacer este video y es con el fin de presentarles a Jovitz.net. Esto es un E-Chain ruso, lleva muchísimo tiempo en línea, es controversial, bueno, pero aquí yo lo he usado varias veces para algunas criptomonedas que casi no se conocen, para otras que son bien conocidas. Y quiero enseñarles hoy una opción que tiene este E-Chain, que ya de pronto la mayoría lo conoce, hay algunos que no lo conocen. Así que, suscríbanse si no lo han hecho, les doy un minutico mientras les muestro esto aquí. Registrarse es muy sencillo, solamente tiene que estar aquí en Jovitz.net. No se preocupen, el enlace se los dejo abajo. Van aquí donde dice registrarse, si lo hacen por primera vez, el login sería su nombre de usuario, ingresan su correo electrónico, el password, la contraseña, aceptan términos y condiciones, llenan el captcha y así ya están registrados. No requiere verificación. Y pues, me gusta de Jovitz es que ha manejado algunos hardfork de Bitcoin y ha regalado monedas gratis. ¿Listo? Entonces, para el video de hoy les quiero enseñar cómo hacer, esto sería como un versus del Polonies Lending y es este que se llama Inverts Bots. Entonces, es una plataforma donde usted invierte. Esto ha sido polémico y fue mucho más por la avaricia que hubo en algún tiempo porque ellos sacaron una Lambo y Lisa. Esas son unas Lisa, primero que todo fue un hardfork de Bitcoin y después de ellos, ellos daban el 10% al día, imagínense eso. Pero la gente se fue ambiciosa y bla, 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 bla. En final, ellos hicieron una jugada muy extrema Jovitz y no, y perdieron. Perdieron los que invirtieron ya de últimas, perdieron los que invirtieron de primeras, pues ganaron. Este Inverts Bots es súper sencillo, súper fácil. Él da un porcentaje diario, coloca aquí lo que sería la criptomoneda, el porcentaje que da diario, el periodo, dícese diario, semanal o mensual, el mínimo de inversión en la criptomoneda, el máximo de inversión y aquí tiene que sería un DAIS, que sería como unos juegos, cuántos juegos tiene que hacer y en qué criptomoneda y el estado activo, aquí usted coloca lo que sería el valor y le da la opción invertir. Mi recomendación personal, recuerden que yo no soy ningún asesor financiero, les comparto mis experiencias y espero que ustedes tomen lo mejor de ellas. ¿Listo? Primero, pues tienen que depositar. Recomendación personal, no lo hagan con monedas que sean desconocidas y que solo estén en este chain, como Lisa, Lambo, Lizun. Háganlo con criptomonedas conocidas, como es LTC, DOGE y creo que por ahora no hay más. Hay veces que sacan de Bitcoin, también aguantaría. Entonces, esta es una opción a tener invertido monedas en empresas. Es bueno tenerlas diversificadas también en un netchain. ¿Listo? Entonces, recuerden, aquí vamos a hacer el caso para DOGE. ¿Cómo se deposita? Váyase aquí a la sección de Wallets. Busca la criptomoneda con la cual va a hacer el InvexBots. Espero mejore mi inglés. Entonces, van a elegir la criptomoneda. En este caso, si es DOGE, van aquí, agregan, copian la dirección, su Wallet y la envían desde donde la tengan. ¿Listo? Después de eso, esperan las confirmaciones de la red y ya se le acreditan en su balance. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero enseñarles y por qué me di a la tarea de hacer este video? A pesar de que en DOGE está dando el 0,1% diario. Este yo lo usé hace como dos o tres meses. Le saqué buenos DOGE porque uno puede hacer interés compuesto de lo que gana al día. Eso mismo se acumula para el siguiente día y así, siguiente, siguiente y siguiente. Porque si ustedes se fijan en el lending de Polonias, la gente está regalando, regalando la criptomoneda. O sea, esta cantidad de DOGE a un 0,02,4% por dos días no le está haciendo nada. Nada es nada. Yo aquí tengo unas órdenes abiertas, pero a 0,19 y a 0,2. No lo voy a bajar porque sé que esto es oferta y demanda. Algún día tendrá que salir y ahí las tengo. Ahí las tengo, tienen que salir, pero no me voy a regalar a eso. Entonces, para eso me diversifique aquí en jovit.net. Recuerde que eso funciona y lo vamos a hacer. Entonces, para eso es este video y para explicarles y si desean hacerlo, se registran. Abajo está el link y además que hay muchos videos de inversión en plataformas, pero por este caso vamos a hacerlo aquí lo que sería Jovit y el InvertBots. Listo. De pronto aquí en History me los muestra. Vamos a ver si alguna, para que comprobar lo que les dije era verdad. Ah, ok. Dice, si ve, aquí esto fue aproximadamente, no sé si tenga la fecha. No, no tengo la fecha. Dice varias dedo que es vea. Ah, sí, ok. Creo que esto fue como el, no, no, no dice la fecha. Es como abril. Aquí está. El abril 18. Imagínense, estaba en abril 18. Estamos en octubre del 2018. Este InvertBots lleva mucho. No sé por qué no se los había dicho antes, pero bueno, para todo hay un tiempo. Listo. Entonces vamos aquí, invertir planes. Y entonces vamos a elegir el plan y vamos a ver, como les dije al principio, las condiciones. Entonces nos dice que lo mínimo que tenemos para Dogecoin son 1.000 Dogecoins y en este caso, yo no recuerdo cuánto tengo acá en la wallet. Vamos a ver. Ya saben, denle el me gusta, activen la campana de notificación para que cada vez que suba un increíble video, ustedes sean los primeros en dejarla. Y además que dejen su wallet de Dogecoin en los comentarios porque todos los lunes son sorteos de Doggues. Los regalo, así es. Tengo 2.632, entonces vamos a invertirlos acá. Doggues, vamos a ir aquí y vamos a colocar 2.632. Y vamos a invertirlos. ¿Listo? Entonces la condición que nos da Jobit para darnos esa rentabilidad al día es hacer lo siguiente. Entonces tenemos que hacer lo que sería el DICE. Como ven, para Doggues aplica lo que sería el DICE. Tenemos que hacer 5 juegos, muy fácil, cada 24 horas. Porque como la rentabilidad es diaria, entonces vamos aquí al DICE. Dice que debe ser en Doggues, ¿cierto? Entonces aquí elige lo que sería Doggues y vamos a lo que sería este jueguito. Entonces aquí dice mínimo bets 1. Uy, ok. Vamos a ver cómo nos va. Insuficientes. ¡Ah! No se pueden. Ok. Entonces ya sabiendo, vamos nuevamente al Inbets Bots. Y yo creo que debemos aquí, vamos a mis inversiones. Vamos a ver mis inversiones y vamos a cerrarla. ¿Listo? ¿Por qué? Porque debemos tener un saldo en Doggues para hacer el DICE o el jueguito este. Vamos a nuevamente la Wallet 2600. Vamos a hacerla con 2600. Vamos a hacerlo cerrado. Listo. Y vamos a colocar nuevamente aquí en lo que sería planes. Elegimos Doggues Coin. Mínimo son 1000. Listo. Entonces aquí tenemos Doggues 2600. Ustedes ya deben haber fondeado la criptomoneda. Recuerden mi recomendación personal con monedas conocidas. Bitcoin, Doggues Coin, Litecoin. Con las que aparezcan bien. Entonces mis inversiones. Vamos a ver si las tomó. Y me dice que tomó. Ok. Listo. 0,1. Diario. 2600. Activo. Y como ven aquí está el contador. Entonces voy a hacer aquí el DICE. Lo que sería para que me den ese porcentaje diario. Entonces tengo 32. Vamos a hacer el jueguito porque dicen que lo mínimo es 1. Entonces vamos a ver si ganamos. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces ahí. Bueno vamos a hacer otro. 6. Listo. Ahí con esto. Pues ya gané un Dogguesito por jugar. Y vamos a irnos aquí nuevamente a InVetsBots. Y vamos a verificar las condiciones. Entonces Doggues dice que debemos hacer 5 juegos al día. Ya los hice. Así de sencillo. Háganlo cada 24 horas. En ese transcurso de las 24 horas. Para que el plan siempre se mantenga activo. Y le pueda pagar la rentabilidad diaria. Entonces recuerden. Esto. Este 0,1%. Se va a acumular para el día de mañana. Para el día de mañana. Lo que me dé. Para pasado mañana. Se acumulará todo el saldo de los 2,600. Más el interés del día anterior. Y el día anterior. Y el día anterior. Y el día anterior. Y por eso me gusta. Y ya les mostré el historial. Que hace mucho tiempo lo hice. No recuerdo porque no lo volví a hacer. De pronto porque saqué todo lo que tenía acá. Y pues de hecho pagaban. También ¿no? Día 2, doques como diarios. Hice interés compuesto. Y después lo retire. Así que ánimo. Todo se puede lograr. Mantenga siempre la constancia. El objetivo de este canal. Es apoyarnos entre todos. Y mantener la constancia y la ganancia. Porque este mundo de internet. Hay excelentes plataformas de inversión. Hay muchas formas de ganar en internet. Si tal vez no ha dado con la indicada. Mantenga la constancia siempre. Manténgala siempre. Y verá excelentes ganancias. Nos vemos en un próximo video. Que tengan una excelente semana. Una feliz tarde. Mañana. Noche. Y que Dios les bendiga.